¿Qué es el Sello de Raza? Estamos muy contentos de tenerlos aquí, yo y mis hijos. Estamos aquí en San José, en Melipilla, en el campo, Doña Igna se llama el campo, y el criadero se llama La Fantasía, como alguna vez les conté a ustedes, por la primera yegua que tuve yo cuando chico en el campo de mi papá. Aquí afortunadamente llevamos 10 años, llegamos en el 2002 a este campo, que era una vega, hicimos una cosa ad hoc, pensando en la pasión nuestra que son los caballos. En el rodeo llevamos ya hartos años, partimos, retomamos el cuento de los caballos del año 86, y cuando partimos con el campo aquí en el 2002 empezamos a criar un poco artesanalmente al principio, y desde hace unos 2 o 3 años, de forma más profesional, tratando de que ojalá poder correr en los caballos criados. Póngale pues, oiga, aquí se va esta cuequita. ¡Póngale pues, oiga, aquí se va esta cuequita. Mi vida no quiero querer nada y ven, mi vida ni que me queran a mí. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Gracias!